A pesar de que han amañado las reglas y son nulas las posibilidades de competir en condiciones de igualdad, algunos candidatos luchan contra la chequera y el uso indebido de la descentralización. A ustedes mis respetos y deseos de éxito. Espero que la membresía del partido valore su esfuerzo. Compatriotas y copartidarios, La democracia panameña no debe ser denigrada para imponer la corrupción como práctica política. A la incertidumbre que hoy vive nuestro país, no le debemos agregar las ambiciones egoístas de quienes nos dirigen, de quienes nos gobiernan. Estas situaciones son las que nos obligan a proponer la reconstrucción de nuestro país. Panamá y su gente nos reclaman unidad y responsabilidad en la decencia. Panamá es antes de cada uno de nosotros. A ustedes, compañeros, candidatos o no, los espero a todos en este esfuerzo por recuperar nuestro país y después...